Y algo que también es preocupante, los brotes de coronavirus, el día de hoy reportaron al menos 30 personas contagiadas en la Casa Indy que atiende a migrantes, a personas que en realidad tienen muy escasos recursos y que llegan en búsqueda del sueño americano, ya es en escala aquí en nuestra ciudad. Pero ahora que va a estar cerrado, pues hay que ver cómo le hacemos, ahí Dios dirá qué es lo que va a pasar de nosotros, pues como te digo, nosotros andamos luchando, trabajando y tenemos que buscarla de una u otra forma. ¿Dónde se quedan tus hijos y tu esposo? Pues ellos ahorita yo los tengo de una amiga, que ahí les está dando por mientras ellos, porque como son mujeres, ella vive con sus hijos. Esta es la situación de cientos de indocumentados que en su camino a los Estados Unidos en busca del sueño americano, ve una oportunidad de alimentarse y asearse en la Casa Indy. El día de hoy, este sitio fue cerrado tras detectar un brote de COVID-19. El contagio de decenas de personas en la Casa de Asistencia y Comedor de la Colonia Industrial en Monterrey fue dado a conocer por la misma institución. En un comunicado donde informaron del contagio de al menos 30 integrantes de su comunidad, quienes dieron positivo al virus. Por tal motivo, se decidió realizar el cierre temporal de este sitio. La mañana del viernes, vallas metálicas y un anuncio de cierre temporal fue colocado en el cruce de las calles Miguel Nieto y Luis Mora, donde comúnmente se atienden a más de 400 personas, entre niños, niñas, hombres y mujeres, a quienes incluso, además de alimento, les dan hospedaje. Darwin, quien salió acompañado de su familia de Honduras para buscar el famoso sueño americano, no le ha pasado nada bien. El día de hoy, llegó al comedor y se encontró con el cierre del lugar. Se ha puesto un poco duro, pues por lo mismo, porque si lo sienten ustedes, que son de aquí los que, verdad, no digamos nosotros que no tenemos un documento que nos pueda amparar, que nos pueda, como decir, bueno, tengo mi documento, un permiso de trabajo, voy a ir y busco, ¿no? Pues aquí nada más estamos esperando que nos busquen como obreros, trabajar en la construcción, en la pintura, todo eso lo que puede suceder, y ya te vienen y te recogen, hay días que se trabajan, hay días que no se trabajan. Hasta, sin embargo, hay gente que te busca para trabajar y no te paga al final. Y que dicen, no, que te voy a echar migración, que no sé, pues con eso le paran a uno. Al exterior del sitio aún se encuentran decenas de migrantes y personas en situación de calle, en espera de una ayuda, quienes, no se descarta, hayan sido contagiados y sin duda requieren ser atendidos por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Con este, ya suman al menos una decena de brotes detectados en el área metropolitana de Monterrey, donde empresas, los asilos de Guadalupe, San Nicolás y San Pedro, así como cuerpos policiales de Monterrey y Fuerza Civil, fueron detectados y aislados a tiempo. Con imágenes de Javier.